Saludos amigos, hubo un tiempo en el que los tercios españoles serán el peor enemigo posible para cualquier ejército europeo. La aparición de los tercios españoles como nueva unidad táctica militar supuso una auténtica revolución militar en una época, siglo XVI, en la que tantas cosas estaban cambiando con enorme calado. En cierto sentido, los tercios fueron los marines del emperador Carlos y de su proyecto político europeo finalmente fracasado. Los tercios fueron la principal herramienta militar de los reyes españoles de la dinastía de los austrias y desaparecieron con el cambio de dinastía cuando el primer rey Borbón, Felipe V, afrancesó al ejército español, imitando la estructura del ejército de su abuelo, de Luis XIV. Los tercios españoles fueron el antecedente principal de algo normal ahora mismo, la primera estructura de efectivos militares permanentes desde las legiones romanas. Acabaron, por lo tanto, con la costumbre feudal de licenciar las huestes militares después de cada batalla. Los tercios españoles casi enterrados hoy en la memoria de la historia fueron una gran novedad militar muy exitosa, en una época en sí misma muy novedosa. De esto y de lo que había detrás y de lo que supusieron los tercios españoles vamos a hablar en los próximos minutos a partir de la reedición de lo que los especialistas consideran un auténtico clásico sobre este tema. Con su autor vamos a dialogar en unos instantes. En Radio 5, la historia de cada día. Sábados y domingos a partir de las 15 de la mañana. Recordad lo que fuimos para entender lo que somos. La historia de cada día. Carlos Guerrero. Radio 5, todo noticias. De pavía a rocrua, los tercios españoles, así se titula el ensayo ahora vuelto a publicar por Ediciones de Esperta Ferro. Escrito hace ya algún tiempo por Julio Albi, convertido en un clásico para todos los especialistas, que sigue siendo sobre todo un libro estupendo y de referencia. E importante detalle, en este ensayo no solo se habla de lo que algunos entienden como limitada historia militar, sino de historia total y además sobre una época crucial para Europa y para España. Julio Albi, muy buenos días. Buenos días. Creo que todo el mundo ha oído hablar de las legiones de la antigua Roma o de los barcos de la Armada Inglesa, por elegir dos ejemplos creo que más que evidentes. Pero esto de los tercios españoles parece que se los ha tragado la historia, más allá del ámbito de los especialistas, si no se queda simplemente para hacer algún comentario más o menos chistoso. Y sin embargo, los tercios españoles fueron esenciales para la política de los austrias cuando decían que en aquellas Españas no se ponía el sol, ¿no? Sí, en efecto, es un fenómeno singular y triste esta amnesia española con su propia historia porque en efecto fueron unidades no solo muy importantes, como muy bien dices, para los austrias, sino en general para todo el sistema de equilibrios europeo. Y es ciertamente singular que, no sé, por poner un ejemplo, la famosa guardia de Napoleón de la que todo el mundo ha oído hablar... Por ejemplo. Por ejemplo, y sobre lo que existen bibliotecas enteras, bueno, pues tuvo, no llegó a tener 15 años de existencia, ¿no? Y sin embargo, los tercios que tuvieron más de un siglo, pues en efecto hemos permitido que se los tragase en la historia de una forma incomprensible y que solo refleja, yo creo, un problema mucho más de fondo, que somos un país único en el sentido de que todos los países tienen una leyenda negra creada por sus enemigos, intentan rechazarla y asumir su propia historia, y nosotros, en cambio, de una forma incomprensible, pues hemos comprado la leyenda negra que se trazó por motivos perfectamente comprensibles en una época concreta, ¿no? Y ahí se sepultaron los tercios dentro de esa tendencia, aparte de nuestra desmemoria habitual. Ya, ya. ¿Cuál fue la originalidad de los tercios? ¿Cuándo surgieron como unidad táctica diferente a lo que había en aquel momento en el resto de los ejércitos europeos? Bueno, pues fue el resultado de una evolución larga, pero digamos que ya arrancan como tales, con su personalidad, en época de Carlos V, y su originalidad fundamental fue un equilibrio perfecto entre distintas armas, con lo cual les daba una potencia enorme que otros países hasta entonces no habían llegado a establecer, y por eso pudieron ostentar una supremacia absoluta durante tanto tiempo, como he comentado. Era sobre todo una cuestión orgánica, de organización interna de las unidades, a parte de una cosa fundamental en temas militares, que es la seguridad en sí mismos, ¿no? Es decir, tenían un enorme complejo de superioridad, justificado, por otro lado, por su palmarés, y entre eso, esa moral, esa fuerza moral, más la fuerza puramente técnica de su organización, pues les convirtió en unas unidades temibles y temidas. Es curioso porque usted ha hablado de lo que yo creo que es uno de los rasgos fundamentales de lo que fueron los tercios españoles, la combinación de armas, la combinación básicamente de dos armas, una que podríamos llamar muy, muy antigua, la pica, que no dejaba de ser una lanza muy larga, de hasta seis metros, con armas mucho más modernas para aquella época, desde luego muy modernas, que eran las primeras armas de fuego móviles, los arcabuces, por ejemplo. Esa combinación, y más cosas, luego lo hablaremos, pero esa combinación fue la que le dio realmente una capacidad enorme a los tercios, ¿verdad? Claro, en efecto. Fue una mezcla muy afortunada, en el sentido de que, bueno, por un lado, las armas de fuego que se estaban empezando a implantar, y en España se acogieron con un entusiasmo muy superior al de otros países, hay que recordar que cuando, mientras que los tercios tenían arcabuces y mosquetes, por ejemplo, los ingleses seguían con arcos y flechas, ¿no? Bueno, pues, como digo, esas armas nuevas, tan potentes y de alcance, sin embargo, al ser tan primitivas, necesitaban mucho tiempo para cargarse, con lo cual, los arcabuceros necesitaban una protección mientras estaban cargando las armas, porque estaban totalmente indefensos, y esa protección se la daban justamente las picas. Entonces, las picas, que para los tercios era simplemente una medida de soporte y de apoyo de las armas modernas, que eran los arcabuces y los mosquetes, esa mezcla tan bien equilibrada es lo que les daba la potencia a los tercios. Claro, hay que subrayar que los tercios son una unidad de infantería que aparece históricamente cuando las unidades más importantes de los ejércitos europeos son bien distintas, eran, en efecto, las unidades realmente relevantes, pues eran por entonces, hacia principios del siglo XVI, la caballería pesada y los arqueros y los ballesteros, como usted acaba de subrayar ahora mismo referido al ejército inglés. La eficacia de los tercios desplaza la importancia de esas unidades y suponen también una cierta revolución militar en su época, sin duda. Claro, fue una absoluta revolución militar, pero yo iría más lejos, yo diría que incluso social. Me explico, es decir, un arcabuz era un arma no especialmente cara y que se aprendía relativamente pronto a utilizar. Y entonces, gracias al arcabuz, un labriego bien equipado con ella y que la supiera manejar, pues podía derribar sin ningún problema a un noble armado de punta en blanco, de caballería pesada, con un equipo carísimo, con un caballo que costaba una fortuna y que, sin embargo, era absolutamente impotente frente al arcabuzerillo, que era, ya digo, que podía ser un campesino. Y eso, desde el punto de vista militar, fue ciertamente revolucionario, pero también social, porque se vio que las masas de caballería formadas por hombres ricos, eran totalmente inútiles frente a grupos de plebeyos bien armados y bien equipados. Eso es lo que ocurrió hacia 1525 en la batalla de Pavia. El ensayo, hay que recordarlo, se titula precisamente de Pavia-Rocroa. Precisamente el éxito, el prestigio de los tercios, pues empieza a extenderse por Europa a partir de esa batalla de Pavia en 1525, en la que resulta preso el propio rey francés, Francisco I. Y lo que ocurre precisamente es que aquello fue, en efecto, una guerra de plebeyos contra nobles encaramados a sus muy protegidos caballos, pero que fueron realmente arrasados. Claro, fue, desde ese punto de vista, fue un choque tremendo, claro, porque era la aristocracia que había dominado Europa durante toda la Edad Media, la aristocracia a caballo. De repente se ve derrocada, en unas pocas horas, como digo, por unos cuantos campesinos mal aceitados, pero armados con arcabuces muy eficaces, contra los que no pudieron hacer nada. Y entonces fue, en cierto modo, trágico, ¿no?, porque ahí se sepultó una nobleza de siglos que quedó en gran parte tendida en el campo de batalla. Claro, porque, en efecto, los tercios representan bien lo que está ocurriendo en Europa, ese cambio de época, porque, en efecto, otro elemento fundamental de los tercios, realmente muy novedoso, fue que eran unidades permanentes. Entonces, el ejército exterior de la monarquía de los ases españoles no se deshacían después de cada batalla, como era lo habitual hasta entonces. Así es, en aquella época era habitual, estaba prevista una campaña, se reclutaba gente, esa gente actuaba durante esa campaña, y en el momento que terminaba, pues se disolvían las tropas, menos pequeñísimos grupos de guardia de los reyes. En cambio, los tercios, también, desde ese punto de vista, son revolucionarios, porque en la línea hay que remontarse a las legiones romanas para encontrar algo similar, eran unidades permanentes que estaban siempre formadas, siempre en pie de guerra, y siempre disponibles para actuar en cualquier punto. Y eso también, claro, le daba a la monarquía hispánica un margen de maniobra enorme, porque tenía miles de hombres movilizables en cuestión de horas. Todo esto, claro, también suponía la existencia de una administración, por ejemplo, para recaudar la soldada, que siempre llegaba tarde, por cierto, pues con un cierto desarrollo propio de ese momento histórico, en el que lo que luego serán los aparatos burocráticos del Estado estaban echando a andar en torno a las monarquías ya no feudales. Claro, porque esas fuerzas permanentes de las que estamos hablando requerían todo un sistema logístico de apoyo, desde la soldada, al equipamiento, a la alimentación, todo. Y eso a su vez exigió el desarrollo de una administración que también para la época fue ejemplar y que tenemos constancia de ella en el riquísimo archivo de Simancas que es único en el mundo, ¿no? Y en efecto, era, sin duda alguna, era el gasto más grande que tenía en aquella época. La monarquía hispánica era el ejército. Y eso exigió crear unos mecanismos muy complejos y muy desarrollados para la época para no solo mantener en pie esas fuerzas, sino ser capaces de proyectarlas como hacíamos, bueno, pues desde Brasil hasta Grecia, al norte de África o donde hiciera falta. De tal forma que se puede decir que los tercios fueron una revolución militar en sí misma en una época que a su vez también fue, en cierto sentido, al menos parcialmente, cincelada por esas nuevas unidades militares. Pues sí, en gran parte sí, porque aparte de que fueron copiados por otros países, porque, claro, necesitaban unas fuerzas similares para equilibrar a las españolas, supuso, desde ese punto de vista, pues una entrada abierta de la modernidad, ¿no? Es decir, actualmente se considera como uno de los atributos de un Estado el disponer de unas fuerzas armadas, ¿no? Bueno, pues esas fuerzas armadas permanentes, repito, después de Roma, la primera vez que existen en Europa es con los tercios. El imperio de Carlos, su vastedad, la defensa de sus intereses, impuso una dinámica militar enormemente intensa y recurrente. ¿Los tercios fueron su principal herramienta militar, la herramienta militar por excelencia del emperador Carlos? Sin duda, era lo que ahora se llamaría una fuerza de acción rápida, ¿no? ¿Los marines, por ejemplo? Algo, sí, 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 por supuesto, era exactamente eso, eran unas fuerzas proyectables cuando no existían esos conceptos, ¿no? Proyectables, como he dicho antes, a cualquier lugar, y además encima, con el tipo de guerra naval que se hacía entonces, eran extraordinariamente eficaces también a bordo de los barcos, es decir, la batalla de Lepanto es fundamentalmente una batalla, una victoria de los tercios, porque en los combates entre galeras se luchaba al abordaje y al cuerpo a cuerpo, es decir, eran las mismas, básicamente las mismas técnicas de combate que en tierra, pero llevadas a los puentes de las galeras, ¿no? Y entonces los tercios, pues, desde ese punto de vista, eran de una, permitían una flexibilidad y una agilidad extraordinaria, también se los utilizó para las tripulaciones, vamos, para equipar a los barcos de la empresa de Inglaterra, la más llamada arma dimensible, se les proyectó a Bretaña, a Irlanda, a Brasil, como he dicho antes, eran unas unidades extraordinariamente flexibles, dúctiles y muy adaptadas a la política mundial, imperial, que tenía España en aquella época. Usted ha hablado de que durante un siglo fue la unidad étnica más eficaz, sin duda, en aquella época, en cualquier caso, y aunque el ensayo, como decíamos antes, se titula de Pavia Rocroa, la desaparición de los tercios no fue abrupta, no terminó, no desaparecieron los tercios con la derrota que supuso Rocroa. ¿La decadencia de los tercios fue la decadencia de España? ¿Fue la decadencia de España por la decadencia de los tercios? Bueno, hay dos precisiones. La primera es que yo menciono Rocroa como el final de la etapa, igual que menciono Pavia como el principio, pero son solo dos frases, es decir, son dos puntos que me parecen significativas, pero los tercios no aparecieron de la nada en Pavia y no pasaron a la nada en Rocroa, ¿no? Pero efectivamente Rocroa marca el principio, pues sí, como lo ha dicho usted muy bien, son más bien los tercios los que sufren esa decadencia de España, o sea, llega un momento en que demográficamente era muy difícil de sostener esas tropas porque hay una crisis demográfica en España económicamente era ruinoso para los estados embrionarios de la época y luego también hay que tener en cuenta que en Rocroa coincide básicamente con un momento terrible para la monarquía hispánica que son las sublevaciones en 1640 de Portugal y de Cataluña, es decir, cuando las tropas españolas estaban luchando en el norte de Europa por la conservación del imperio a sus espaldas estallan dos focos de rebelión justo en la retaguardia y entonces, claro, ahí se tensiona al máximo todo el sistema y llega un momento en que no puede atender a literalmente tantos frentes abiertos, porque claro, es que llega un momento pensando en un mapa de Europa que, claro, estamos luchando en el norte, teníamos que luchar en el norte de la península en el oeste contra Portugal y sus aliados ingleses y franceses en el este contra Cataluña y sus aliados franceses y claro, llega un momento en que fue una acumulación de ofensivas simultáneas además y coordinadas que eran una especie era la tormenta perfecta que se diría ahora, ¿no? era muy difícil de resistirse frente a eso es lo que le suele pasar en algún momento a todos los imperios con todo los tercios no desaparecieron de manera bruta aún había tercios en el ejército español en el siglo XVIII con el cambio de dinastía en España tras la muerte del último de los austrias de Carlos II y la entronización del primer Borbón Felipe V los tercios sí pasaron a la historia y por cierto creo yo entender de lo que usted escribe nunca peor dicho pues sí es una de las cosas que Felipe V que desde otros puntos de vista es un rey sin duda admirable pero es una cosa que yo particularmente nunca le he perdonado ¿no? es decir no entiendo sí no entiendo por qué simplemente por imitar a su país de origen es decir a Francia donde existían regimientos al ejército de su abuelo en definitiva claro fue eso ¿no? como decidió a unidades españolas muy antiguas y con un prestigio mundial pues de la noche a la mañana y de un plumazo les decidió cambiar el nombre y toda la estructura ¿no? es una cosa que la estructura había que cambiarla y de hecho los tercios estuvieron en continua evolución pero el nombre es algo que nunca he entendido que que se arreglaba con eso ¿sabes? es decir que yo entiendo una reforma profunda bueno pues era precisa no fundamental porque como digo ya se ha ido produciendo paulatinamente pero a un o sea a una unidad con un nombre lleno de prestigio cambiarle de la noche a la mañana el nombre y decir que el que la manda en vez de ser maestro de campo es coronel pues no sé que conseguíamos con eso aparte de parecernos a los franceses desde luego el responsable de ninguna agencia publicitaria lo recomendaría ahora mismo ¿no? pues no porque la imagen de marca era magnífica era espléndida ¿no? y vamos de hecho todos los países de Europa mandaban a gente a los tercios a futuros oficiales a militares a aprender o sea se consideraba que los tercios operando en Flandes era la escuela más avanzada militar de la época ¿no? y que eso de la noche a la mañana se tire a la papelera de la historia y se decida a cambiar la denominación pues me pareció absolutamente innecesario gratuito y un afrancesamiento que en ese terreno pienso que era superfluo a pesar de todo esto ¿dejaron alguna huella más allá de su propia desaparición los tercios en los ejércitos españoles? bueno sí que han dejado una huella pero yo diría que es una huella más romántica que otra cosa ¿no? es decir que se habla mucho de los tercios se habla de regimientos que descienden de los antiguos tercios etcétera pero echo de menos un conocimiento y un estudio más profundo sobre ellos en el propio ejército ¿no? es decir se habla como como algo del pasado con nostalgia pero yo creo que hay más nostalgia que un conocimiento real de fondo de lo que supusieron en su época no creo que haya una idea real de la importancia que llegaron a tener que por ejemplo despertó y suscitó los elogios de alguien como el mariscal Montgomery que los consideraba unas fuerzas modélicas y extraordinarias para su momento ¿no? no tengo yo la sensación de que ni en el propio ejército haya conciencia de lo que supusieron los tercios pues quien quiera tener esta conciencia quien quiera saber exactamente lo que supuso en su momento la aparición de los tercios lo que eran los tercios la novedad que supuso en su momento pues para eso está esta reedición de este ensayo de Julio Albi que se titula de Pavia de Pavia a Rocroa los tercios españoles editado de nuevo por Desperta Ferro Julio Albi enhorabuena por la reedición de este ensayo suyo que los especialistas consideran ya un auténtico clásico muchísimas gracias por su tiempo muy buenos días gracias a ustedes muy buenos días